Bienvenidos a Minutos de Cine, hoy les hablaré de La Langosta Azul, una película producida por nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, apoyado de Álvaro Cepeda Tamudio, Luis Vicen y Enrique Grau. La Langosta Azul La Langosta Azul tuvo varios reconocimientos en Barranquilla, participando en el Festival de Cine en España y en Francia. En el 2013 regresó a Barranquilla con musicalización y fue mostrada en el Festival Internacional de Cine en la ciudad. La Langosta Azul se mató, cien años de soledad, me llegó la mala hora, la tigra me va a matar. Gabo inició sus estudios en Italia y años después impulsó la creación de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. La gran pasión de Gabo fue el cine. Él siempre lo que soñó ser fue el director, director de cine. Pero él, yo pienso que él no se sentía como un cineasta. Una relación complicada, pero al mismo tiempo muy cercana. Gabo siempre estuvo corriendo detrás del cine. Entonces él se cansó de insistirle a los productores y decidió en un acto de venganza convertirlos, todo ese anecdotario, en cien años de soledad. En el libro, ¿Cómo se cuenta un cuento? Narra las experiencias vividas en el ámbito cinematográfico. Para que goce el ingeniero Juan Carlos Ochoa y la linda Lina Castellón. Y en Valledupar, un saludo para su festival Vallenato. Esto fue todo por hoy en Minutos de Cine. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.